RUGE CON LOS LEONES DEL CARACA Leandro Sedeño Inició su carrera con los Caribes de Anzuakedi En la 2020-2021 a los 22 años de edad En la siguiente temporada Llegaría al equipo en un cambio por Asrubal Cabrera y Víctor Reyes Actualmente juega en Japón Con los Búfalos de Orix